Yo lo conozco. Mirá, mirá, mirá. ¿Dónde lo conoces? Escuchen. Mañana el sol y la luna se celebrarán para crear un eclipse de luna de sangre. Será el último eclipse total de luna hasta 2025. Dicen que los tienen sangre si se bajan los patrones. Mañana nuestro día, gente. ¿A qué hora? Dicen. Va a haber un eclipse de sangre. Muy guado.